El 2012 ha sido un año más en el que el modelo preventivo proactivo comunitario que implementa la Policía Nacional de Nicaragua continúa siendo un paradigma para los países de la región, gracias al fortalecimiento de los lazos de la institución policial con la comunidad e instituciones del Estado. Esa realidad se vio reflejada durante la jornada de reflexión sobre seguridad ciudadana desarrollada en los 153 municipios del país. Lo hemos entendido, lo vemos, lo entendemos como un primer paso, como un primer paso muy importante, una jornada de reflexión que ha sido intensa, intensa, larga, pero que no para, que no terminó, sino que arrancó y va a continuar como una forma de trabajar, como una forma de construir la seguridad. El consumo y expendio de drogas, la atención a los jóvenes en riesgo, la prevención de la violencia intrafamiliar y el acercamiento de los servicios policiales fueron parte de las demandas más sentidas por la ciudadanía. El modelo preventivo tiene que prevalecer no solo en las actividades ya comúnmente conocidas como el avigiato, las personas que hacen hurtos menores, la droga y todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Tiene que ir también hacia la protección de cada uno de los ciudadanos y también de las personas que están en el municipio de San Juan del Sur como turista. Conociendo las principales demandas, la Policía Nacional encaminó sus esfuerzos y acciones a fin de brindar una respuesta efectiva y oportuna a cada una de las peticiones ciudadanas, las que fueron respaldadas por la comunidad internacional e instituciones del Estado. Una de ellas fue la entrada en vigencia y aplicación de la Ley 779 o Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. La ley vino a cazar como muy fuertemente con el modelo de atención integrado y yo creo que es uno de los grandes bondades y beneficios que tenemos. Lo otro de la ley yo creo que tiene que ver con las medidas precautelares. Acordate que en la legislación anterior la Policía Nacional, en este caso las comisarías, no tenían esa facultad. Excelente, es lo mejor que pueden hacer para nosotros las mujeres porque así pues pondríamos tal vez un punto final a la violencia contra la mujer y la niñez y más que todo con los adolescentes. La reinserción de los jóvenes en alto riesgo ha sido otra de las acciones que han fortalecido el modelo policial, con planes de intervención comunitaria para prevenir la violencia juvenil. Todo ello se complementa con la formación técnico-vocacional que reciben los jóvenes en el Centro de Desarrollo Juvenil de la Policía Nacional. La gran ayuda que me han ofrecido, Dirección de Asuntos Geniles, he cambiado mis actitudes pues ya casi no me tengo en las calles, ahora estudio y tengo una carrera para ser alguien más en la vida. Marchas de prevención y sensibilización en contra del consumo y expendio de drogas fueron constantes durante todo el año. Acciones preventivas que se vieron consolidadas con la ejecución de la Operación Coraza Popular. Hay un elemento importante en esta operación que es incorporar más a la comunidad a este esfuerzo. La verdad había caído en las drogas, cosa que para mí ha sido muy difícil. Pensar con mi familia, mi mamá, mis hermanos y pensar que ahora estoy en buen camino, lo doy gracias a Dios y a todos los que me han ayudado. En Managua, la implementación del Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana consolidó la presencia policial en puntos conflictivos e impulsó la instalación de siete unidades preventivas móviles que han contribuido a elevar la percepción de seguridad en la población. Desde que está ese furgón o ese mosto azul que yo le llamo, se ha implantado más respeto aquí en este sector, que este sector era bastante conflictivo antes. Porque nosotros a raíz de que está esta móvil aquí, nosotros hemos tenido tranquilidad, hemos tenido un cambio bárbaro. Ya podemos dormir tranquila, ya no hay pleitos de pandillas, no hay balaceras, no hay lluvias de piedra. A ese trabajo preventivo comunitario se suma la operatividad del sistema policial, que ha permitido la desarticulación de grupos delincuenciales que operaban realizando diferentes ilícitos, además de la lucha frontal en contra del narcotráfico y crimen organizado transnacional, con operaciones como Embrión, Dique y el caso Televisa, dejando evidencia que Nicaragua continúa siendo un muro de contención en contra de este flagelo. La política de Estado de Nicaragua, de combatir sin cuartel el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, inmediatamente se activó el sistema de medidas de descubrimiento, no solo de la Policía Nacional, sino del Gobierno de Nicaragua. Durante este año, la Policía Nacional ha trabajado de forma incansable en acciones concretas como el acercamiento de los servicios a la comunidad a través de la inauguración de nuevos puestos policiales, las comisarías de la mujer en más municipios y la construcción del nuevo Laboratorio Central de Criminalística. Cada acción en beneficio de la seguridad ciudadana, como la presencia policial en mercados, paradas de buses y puntos conflictivos, han sido determinantes en la prevención y reducción del delito y accidentes de tránsito, siempre con un único objetivo, crear espacios libres de violencia y que las familias nicaragüenses convivan en un ambiente de paz, amor y seguridad, misión en que la Policía Nacional persevera sin descanso. ¡Gracias!